El trabajo por acá es la paciencia, es comprender que estos torneos sirven para formar, sirven para no solo formar la parte deportiva sino la parte humana, compartir concentraciones. Uruguay le gana 3 a 1 a Argentina en su partido correspondiente al segundo turno, a la segunda tanda mejor dicho, en la primera tanda recordemos que Ecuador le había ganado de manera contundente a Perú, el resumen está en el canal por supuesto lo pueden ir a disfrutar y con ese resultado Ecuador se ponía un paso adelante, estaba un paso del campeonato. Pero que tenía que pasar, tenía que o una de dos, o ganar a Argentina por poca diferencia de gol o empatar, porque un resultado a favor de Uruguay ya lo dejaba como campeón Uruguay. Que terminó pasando, gana 3 a 1 Uruguay de manera contundente, la mejor selección del cuadrangular y podemos decir que si, porque los resultados se le dieron, pero yo lo que quiero decir es que en cuanto a fútbol y en cuanto a como ha jugado cada selección, me parece que Ecuador estuvo un escaloncito por encima de las demás selecciones. Y también está claro que esto va a ser preparativo o preparatorio para lo que va a ser en marzo el sudamericano, que por supuesto lo van a disfrutar acá en la pantalla de Suda, porque siempre estamos ahí analizando y reaccionando a las selecciones, no solo mayor, sino también a las inferiores. Antes vamos a tener el mundial, claro que sí, pero bueno ya les voy avisando que en marzo del año que viene va a estar el sudamericano y como siempre vamos a estar cubriéndolo, no sabemos si allá en vivo o acá, pero lo importante es que vamos a estar ahí para reaccionarlo. Si les parece me voy a poner los auriculares porque vamos a escuchar lo que dijo la prensa. Para empezar, creo que este video de Ecuatuve es cuando terminó el partido de Ecuador que le ganó a Perú de muy buena manera y ya empezaba a acariciar el título. Una lástima que quedó subcampeón, pero como siempre decimos estos resultados, o sea estos momentos en los que se corona, sale campeón una selección u otra, son algo anecdóticos porque lo que importa es ver el crecimiento y la proyección de cada selección. En este caso, en este torneo, Perú ha demostrado que está con un nivel muy flojo de inferiores y Ecuador y Uruguay están muy arriba. Están muy arriba y Argentina está en un medio nivel, está por ahí, tiene buenos jugadores, pero los de Aymar no pudieron ni ganarle a Ecuador ni ganarle a Uruguay, que fueron las dos mejores selecciones de este cuadro angular, así que, bueno, vamos a darle play si les parece. Esto es lo que dijo cuando terminó el partido entre Ecuador y Perú. La triple G. Sí, obvio. Gendry Páez es un animal. No se terminó dando, pero no importa, es algo anecdótico, como siempre les digo. Primeramente, con el partido entre Argentina y Uruguay, un Perú que no ha marcado goles en el certamen, en los tres juegos, le costó la ofensiva y lo habíamos dicho. Eso habla del nivel que está teniendo Perú, es una lástima. Un fútbol, principalmente, defensivo, pese a que no logró ganar, ha demostrado orden, creo que esa fue la característica principal que se lleva a Reyes, eso que es por orden, pero tendrá que trabajar de cada futuro, buscarle la vuelta al sistema o los nombres, para llegar un poquito más al arco rival, cuando los chicos saludan a su público. El triunfo fue justo, ganó bien Ecuador. Sí. Y mira a todos desde arriba. Sí. Ha ganado el Ecuador, 3-0 contra 0, nosotros nos reencontramos a las 20 horas. Bueno, lo que veníamos hablando, o sea, Ecuador demostró un gran nivel y lo que le pasó en la primera fecha es que no le jugaron a favor las situaciones, o sea, por momentos vos podés jugar muy bien, pero si no tenés un poco de fortuna, las cosas no van a andar. Y, de más está decir que ese primer partido, Ecuador venía jugando igual a igual, palo a palo contra Uruguay, estaba muy competitivo el partido y me animaría a decir que si no le echaban a ese jugador al comienzo del segundo tiempo, o al término del primer tiempo, perdón, si no le echaban a ese jugador al término del primer tiempo, probablemente otra historia hubiera sido, porque después entras al segundo tiempo más conectado, con un 1-0 abajo, lo podés levantar tranquilamente. Pero bueno, de más está decir que también con un jugador menos y 3-1 abajo, terminó poniendo un 3-2, o sea, se levantó bastante bien, hay que decirlo eso, hay que decir las cosas como son, y por momentos le dominó el partido a la mejor selección del cuadrangular, que fue Uruguay, que terminó saliendo campeón. Y bueno, ahora vamos a ver lo que dijeron con respecto a la selección ecuatoriana en el partido entre Uruguay y Argentina, que ya saben que este terminó 3-1, así que vamos a verlo. Un elenco dirigido por Diego DeMarco, que fue el más regular de los cuatro, evidentemente, por algo secundario, y Argentina que no pudo aprovechar esos momentos, y termina pagando el resultado. Cae Argentina derrotado frente a Uruguay, por el medio consigue la falda cuña, tiro libre para la selección, que buscará al menos de contar la puntea del colaborador, mira vos, hay que darle una pelota a toda costa, hay 3 pelotas dentro de la cancha, a ver qué hacemos. Se juega el tiro libre rápido para Blum, Blum que viene con el balón, se viene Blum, hay 2 pelotas dentro de la cancha, Blum que iría a colocar el centro, seguían los señores, Uruguay campeón. Victoria de la selección de Diego DeMarco, sobre la de Pablo Aymar, victoria de Uruguay por 3-1 contra 1 frente a la Argentina, los chicos de la selección uruguaya, sub-17, se han quedado con esta Copa Ciudad de Seiza, con este cuadrangular, la victoria es de Uruguay, por 3-1 contra 1, con 2 goles de Dudok, y uno para finalizar de Ureta, el primero del partido había llegado al final, de una gira muy buena a Uruguay, de manera internacional. El clásico fue para la selección Charroba, que le ha ganado a Luis Arreste, por 3-1 contra 1. El comentario es de Alejandro Stafieri, y le ganó bien, por practicidad, por inteligencia, por momentos, Uruguay tuvo su plan bien ejecutado, ¿cuál fue su plan bien ejecutado? Defender en zona baja, tratar de cerrarle los caminos a los que mejor manejan la pelota, de esa manera Argentina, ante la obligación de tener que conseguir un resultado a favor, con el correr de los minutos fue perdiendo la paciencia, Uruguay fue contra el espacio de contragolpe, eso es justamente lo que iba a decir, de esa manera, jugó con la desesperación de Argentina, y terminó ganando el partido de manera inteligente, Uruguay siempre, jugó los tres partidos de manera muy inteligente, y no entiendo qué pasó contra Perú, que empataron 0-0, pero bueno, es así, el fútbol es así. Y en el complemento ya con espacios, y Argentina volcada al ataque, dos ataques por las bandas, con sendos rebotes en el corazón del área, terminaron por completar el resultado, 3-1 a favor de Uruguay, que si repasamos le ganó, 3-2 a Ecuador en la fecha inicial, igualó 0-0 ante Perú, y le ganó hoy aquí, a la selección argentina, que eran torneos de los dirigidos deportivos de Marcos, que venían afilados, y empató contra el último, eso es increíble. Una gira por Asia, Ahí está, Europa y Asia fue la gira que tuvo Uruguay. Obviamente con aplausos, no ha hecho un mal torneo, quizá le faltó un poquito más de suerte, en la toma de decisiones, el trabajo por acá, es la paciencia, es comprender que estos torneos, sirven para formar, sirven para, no solo formar la parte deportiva, sino la parte humana, eso está más que claro, es así. Compartir concentraciones, compartir entrenamientos, habituarse al periodo, que la selección posee en la APA, y de esa manera, pero no hay que preocuparse por un resultado, olvidarte. que es lo importante, el torneo internacional sudamericano, que se jugará en marzo próximo, eso es lo que les estaba diciendo yo. y que lo tendrá, lógicamente por historia, a la selección nacional como protagonista. Ha ganado Uruguay, este partido, por tres tantos contra uno, a destacar quizás, no solamente, el desarrollo del fútbol, uruguayo en la juvenilidad, porque, no ha sido un torneo tan vistoso quizás para Uruguay, de lo que por ahí especulaban, con ver en campo, si bien ha sido, lo que había plasmado, Diego de Marco en la previa, que habíamos hablado con él, Uruguay va a salir más respetuoso quizás, que con el partido con Ecuador, pero va a salir a ser lo mismo que Ecuador, eso nos dijo, o nos hablaron en realidad, en la previa, y de hecho, fue lo que pasó, o sea, no solamente Uruguay jugó, un poquitito mejor, de lo que había jugado contra Ecuador, el primer partido, sino que también, hizo lo mismo que hizo Ecuador, frente a Argentina. Sí, mantuvo una línea de juego, en los tres partidos, no se sacó ventaja con Perú, por ejemplo, que terminó, el elenco peruano, sin sumar goles, y sin sumar triunfos, hoy ante Argentina, no ha mostrado, un juego vistoso, pero si fue práctico, hay que destacar, la practicidad, ese es el mayor premio de Uruguay, sabiendo que, si la tenía que rechazar, la rechazaba, si tenía que ir a trabar con la cabeza, lo iba a hacer, y si tenía que jugarse el pelotazo, al nueve para que corra, lo iba a hacer, en ese sentido, fue el mejor de los cuatro, sin lugar a dudas, porque interpretó, cada situación de juego, de la mejor manera, y hoy lo tiene, porque fue estratégico, donde le agradecemos, muchísimo a la gente de Tristán Suárez, al municipio de Seiza, encabezado, por su intendente, estamos hablando, de Granados, que lo vemos allí, y será quien entregue la copa. Bueno, ese es el análisis final, en fin, es lo que veníamos hablando, Uruguay fue la mejor, porque termina ganando el torneo, porque termina saliendo campeón, porque le ganó, a los dos que lo siguen, que es Argentina, Ecuador y Argentina, y fue la mejor del torneo, simplemente eso. Ahora, en cuanto a fútbol, podemos estar hablando, de que quizás Ecuador, estuvo un escalón por encima, que tuvo un fútbol más vistoso, más agradable a la vista, y eso ya es, depende de cada paladar, de cada uno de ustedes. A mí me gusta mucho más, el fútbol que desplegó Ecuador, pero es cierto, que el fútbol que hizo Uruguay, fue muy inteligente, muy estratégico, y de hecho, se termina llevando el torneo, por algo, así que, nada, simplemente eso, me encantó, cubrí este torneo, me encantó estar, al tanto, con los partidos, de la Copa Ciudad de Ezeiza, como siempre, si hay un torneo, sub 17, sub 18, sub 20, sub lo que quieran, que quieran que cubramos, bueno, van abajo en los comentarios, y nos siguen en Instagram, en Twitter, donde quieran, y nos mandan mensajes por ahí, o nos escriben en los comentarios de YouTube, che, quiero que cubran este torneo, y con gusto vamos a estar ahí, haciendo los videos, así que gracias por estar ahí, acompañarnos en estos cuatro partidos, esperemos que se queden en el canal, porque ya se viene el Mundial, así que, ahora sí, nos veremos en el siguiente video, chau,